buenos días amigos bienvenidos a otro de mis vídeos hoy vamos a ver otro sistema otra forma de apostar vamos a ver el sistema de hándicap de juego en tenis al no favorito vale vamos a ver cómo podemos sacarle muchísimos partidos a este tipo de mercado y es muy fácil apostar y muy fácil de ganar aún no sabiendo mucho de tenis hay muchas páginas donde pueden mirar temas estadísticos y demás que ya también la tenéis en mi canal de youtube bastantes páginas para ver información sobre los partidos tanto de fútbol como de tener y baloncesto donde podéis buscar toda la información del encuentro que queráis apostar vale primero como siempre antes de nada no olvidéis darle a la campanita para cuando suba nuevos vídeos suscribiros al canal y poner cualquier me gusta o cualquier comentario si no sabéis cualquier cosa de la que estoy hablando vale y os puedo ayudar pues siempre es bueno que pongáis cualquier cosita y en cuanto pueda os voy a contestar vale como siempre aquí tenéis mi casa de apuestas gratis punto no la puedo poner en el enlace del vídeo porque no está permitido pero aquí tenéis todas las casas de apuestas tanto de españa como de latinoamérica si te quieras registrar en cualquiera de ellas le das al banner o a registrar o y os llevará directamente a la casa de apuestas si queréis saber más información y ver el vídeo de la casa de apuestas le dais a leer más y aquí tendréis toda la información vale si queréis entrar en alguna casa de latinoamérica soy latino pues bueno pincha y aquí y aquí tenéis todas las casas de latinoamérica donde podría apostar las casas más importantes y las que mejores cuotas van vale aquí tenéis todas las casas de apuestas todo aquí aquí tenéis todas las casas de apuestas y aquí tenéis los países que podéis registrar en estas casas de apuestas vale si queréis entrar en las casas de póker casinos o sistemas de apuestas aquí tenéis toda la información y si queréis unir a mi canal de telegram de forma gratuita donde pongo todas las mejores apuestas y todos los deportes para que lo veáis de forma gratuita pincháis aquí y os llevará a mi canal de telegram aquí tenéis mi canal de telegram de apuestas gratuitas y partidos ahora voy a ir poniendo todos los eventos de tenis furbo baloncetos todos los que tenga disponible lo iré poniendo para que lo podáis ver simplemente pincháis en el enlace y os llevará directamente al evento vale aquí tenéis todas las apuestas a puestas de técnico puesto hoy apuesta de la liga inglesa del liverpool y apuesta para la liga acb también tengo mi canal premium donde pongo también mis mejores apuestas aquí tenéis todas las puestas que he puesto para hoy y aquí suele hacer reto y poner la mejora de apuestas pues ya digo debe en cuanto me poniendo en mi canal gratuito como podría acceder a mi canal premio de forma gratuita sin tener que pagar nada estar siempre atentos porque siempre dejar algunas plazas disponibles para que podáis entrar y una vez que estéis dentro de mi canal premium que lo tenía y apuesta regaladora no os sacaré nunca ver el canal y no tendréis que pagar nunca ni un burrito vale vámonos a la el sistema de apuestas que vamos a ver lo podéis hacer en vuestra casa de puestas o lo podéis hacer en las casas de puestas que yo estoy indicando vale aquí por ejemplo vamos a ver el sistema que vamos a mirar hoy vamos a verlo en maratón b nos metemos en la parte izquierda en tenis ponemos y que hay aquí lo ponemos por el pro franja vamos a poner por los partidos que hay hoy vamos a buscar un partido en el que haya diferencia entre un jugador y otro por ejemplo por aquí estaba el vt al partido de vt a que tenemos el partido de madrid de vt entre pérgula y llave euro aquí era muy muy favorita llave euro pero esta es una final eso quiere decir que van a estar muy igualada vamos a buscar el apartado de mercados de hándicap pinchado mercado de hándicap y aquí tenemos hándicap de juego vamos a apostar a favor de pérgula a partir de 5 con 5 en lo suyo vale para que tengamos un buen margen de puntos de juego vale para poder ganar la apuesta lo podemos poner a partir de más 5 con 5 que ya está cuota 139 a partir de más 6 con 5 que está a cuota 119 que esto pues claro cuanto más puntos ponga más juego más posibilidades vas a tener de ganar ya 7 con 5 una cuota chiquitísima yo pondría 5 con 5 o 6 con 5 en este caso por ejemplo vamos a ponerle 5 con 5 y vamos a ver lo rápido que vamos a ir aumentando la cuota vamos a buscarlo de otro partido otro partido es decir en un partido de atp que haya diferencia entre las cuotas vamos aquí es un mercado este que acabamos de poner aquí un poco mercado aquí un poquito mercado este partido por ejemplo que hay diferencia entre novak y leche acá vamos a pichar aquí vamos a coger hándicap de juego y vamos a apostar a favor de novak vamos a coger en este caso el máximo de juego que nos dejan que es más 5 con 5 esto la verdad que es muchísima ventaja esto es muchísima ventaja porque son muchos juegos y aunque veáis esa diferencia de cuota entre un jugador y otro no tiene mucho que ver los partidos suelen ser muy apretados o presiden apostamos por un natal un jacob y contra un jugador malísimo para los jueces puede dar un 0 6 126 y tirarnos la apuesta pero si apostamos con jugadores a 5 por los que estoy poniendo yo nivelado este margen este hándicap de juego es muy bueno simplemente con poner dos partidos ya tenemos una cuota vamos a verla aquí vamos a pinchar en combinadas ya tenemos una cuota 1 97 que de queréis mete un tercer partido se lo metéis máximo yo le pondría tres partidos pero ya estáis viendo que simplemente con dos partidos ya tenemos casi una cuota 2 vale es un sistema muy fácil la verdad que da bastante resultados como estáis viendo en todas mis apuestas suelo poner mezclas de sistemas anoche por ejemplo me llevé en la de hándicap el punto de nba y le puse la de más 3 no no hay más de tres goles consecutivos dos partidos del fútbol que también es otro vídeo que hice de sistema he unido dos sistemas y me llevé aquí lo tenéis puesto aquí lo tenéis la apuesta que me llevé que la apuesta aquí la hice el maratón ve anoche con 50 euros me llevé mira con 50 euros puse esta combinada de dos sistemas de hándicap de punto al favorito y que no había tres goles consecutivos de ninguno de los dos equipos puse 4 apuestas 2 y 2 a 853 de cuota le metí 50 euros y me llevaba 426 y después hice lo mismo pero solamente poniendo el sistema de hándicap de punto no aquí no en esta no puse de hándicap de punto de ésta puse al directo que graban los dos que jugaba en casa que para mí eran los favoritos a cuota 360 y pico después de 50 euros y vaya me 180 y una parte de la apuesta que realicé en este canal también de baloncesto y desde la apuesta que hice en el canal premium también de baloncesto como la estáis viendo aquí vale la verdad que estos sistemas son bastante bueno bastante fáciles ya cada uno tiene que ir cogiendo su sistema según todo lo que viene subiendo podéis mezclando los sistemas podría ir adaptando los sistemas a vuestra forma de apostar vale espero que os haya gustado este sistema es muy fácil como estáis viendo hay muchas formas de apostar no simplemente que gana uno gana otro empata hay muchísimos mercados en cada deporte que nos va a hacer ganar a la apuesta mucho más fácil que si apostamos directamente a gana uno o gana otro vale espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente